No digan nada No, 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 no No, 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 no Que encima, que encima está feo decir estas cosas A ver, van últimos, lo digo solo por eso No porque sean malos o no Pero que acaba de empezar la jornada Nos vamos a comer un pito Y nos vamos a perder al final No ¿Qué tal hablando de Rambo? ¿Qué pasa en el chat? Ay, que no he abierto lo de... Para actualizar las cestas Ay, soy tonta Espérate Contra este equipo, con Jinx O fantasma Eh, déjame ir con curas, porfa Sí, 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 claro Ok, no sé si me rend... Es que me reglas sin Creo que el exhaust va bien Espera, ahí tengo que abrir esto ¿Qué chicas vamos a ganar? Ahí veo el chat Sí Esas 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 Yo he venido de comer de chile en el taquiatela y ahora estamos jugando LOL Increíble Mi primera del día, Alex, con calentadita de manos Yo la primera la he perdido, no digo más Pero entonces esta se gana Por el palo Florín Por el palo Florín Espero, espero Espera que toquita... Esto... Sí. I can never resist an invitation to dance Paparáaráááááááá Stand one, sí es juan, gracias Jaime Oh, cinco puntas No debería de invader ni nada Sí, hombre, Eros Voy a hacerlo Si se ve todo bien No sé si se ve todo bien en el stream Si se me escucha bien 0-2-3 Alba petarda a ganar Obvio, cabrón A ver, yo voy a ganar luego ya lo que pase No te quiero ni ver Candela Joder, de verdad Yo quería jugar contra Sarita, tío No Mira esta puni ¿Qué cojones? ¿Ves el ruido que hace? Hacia... Pero sí, me cuesta la encuesta Sería el cast juego, ¿vale? Adiós ¡Epo! ¡Suscríbete al canal! 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 Poru, poru, poru. Vale, Charita ha recoleo. Pido placa y puedo ir al dos. Puedo subir si caray. Pero me tienes que decir si... No, no, no hace falta, no hace falta. Ok. Vale, puedes sacar. No sé qué pasa, que no escucho los... Vámonos. No los escuchas. Podemos pelear, eh. O sea, no se puede tirar, es una broma. Cuidado. Estoy aquí. Va, no, no. Agazadme, puta madre aquí. Estoy bajando. ¿Por qué me llevo en medio de las cosas? ¿Puedo ir? Estoy yendo. Que la matáis, verdad. La mato. Ah. Venga, fiesta. Y me robo esto. Te he robado ahí un poquito la kill, perdón. No me ganito. Ya estoy. ¿El bardo? Oye, ¿el bardo? Vaya, hombre. Te digo, me he recorrido media mapa. Quiero llevarme algo, la verdad. ¿Y este qué? No tiene un pie. No pasa nada. No, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No tiene mana él tampoco Se lleva la kill Se lleva la kill el bardo, no? Se lleva la kill No, se la ha llevado Es que se mueva, se ha movido con Jolaba No caigo Espérate Pero que salen dragues No, no pasa nada Uy Estoy colgando Este juego no es Sainar Por eso me toca un true True Trueverse Trueverse chat Es para no entretenerme más que nada Me meto de pie a las botas Yo en medio de la calle no lo puedo hacer nada No pasa nada Simplemente con que mantengas la wave farm Y ya está de chill Luego en las fights a la que tienes y ya mantienes la ulti Y ya está No se, se cuida bardo por si va en medio de base A ver, yo hago mi trabajo que es Estoy de chill, yo farmeo Tal, no se que Luego, luego ya me topiños Facilito Hago pulpiar y voy para todo Osea voy para... Ya me tendría que haber pillado hasta aquí No voy, me pillé directamente ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Eh... ¿Cuánto es? ¿Qué era el Radiance? No, 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 no ¿Pero qué era el logo? No pasa nada Esto luego lo uso No pasa nada No pasa nada Esto luego lo uso No pasa nada Están los dos aquí ¿Qué? ¿Qué me compro? ¿El... ¿Everfrost? ¿O me compro mejor el... Este... ¿El... 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 Me he comprado lo que también me pillaron? Uy Como me pablo Yo también, no he pasado nada ¿Ya? ¿La verdad, vamos a poner isla ¿Uy? Que dolor, bajo Quiero... Bajo A corred Como una hija de puta Facilito Me sobraba un poco la guerra ahí yo creo Ya Vale, yo tengo un mítico ya My bad Ay, Dios mío, mi vida Soy muy boba Está bien, sabemos que es lo que van a hacer, Perma No se lo ha llevado Y lo bueno es que el Draven sigue todavía sin llevarse kills Hay que matarla antes de que se lleve una kill Tiene ya bastantes marcas, ¿no? La pasiva No sé por qué me he adelantado tonto En plan... Estoy nerviosa, ¿vale? Disculpenme Estoy cargando las botas primero, ya que sé Está salita al río ahora Gracias por el follow Está salita al río Está salita al río ¿Qué? A ver, lo bueno es que a la Kali le quita media vida de un combo De una... El Proto está bien, porque luego puede soltear, tirar el Proto y... Claro, por eso yo lo que quiero más tirando fights Además que siendo... Con tanta perra y con el resto de objetos no vas a hacer daño Seguí percibiendo Ahora vamos con el botella Sí Seguí percibiendo Estoy de abajo, ¿eh? Sí, pero hay que bajar la... No voy por aquí o algo Aquí no está Está aquí Está pillando vision de los... Picos Voy de arriba en medio, hacia abajo Puedo ir, ¿eh? El bardo se tiene que backear porque no tiene mana ni nada Subo Estoy bajando Yo me llevo la torre Desde aquí ¿Por qué me estoy pillando la torre de Free? Bueno, no... Voy a no comentar nada de lo que acaba de pasar Eh... Puedo flashearle y pillarle con la ulti Yo estoy por aquí, ¿eh? Vale, vamos a ir Vale, no se escapa Vale, vale, vale Está bien Eh... Es Drake, ¿no? ¿Me puedo quedar? Sí, 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 es Drake Tiene que estar viniendo salita también, ¿vale? Pero igualmente lo ganamos Yo... Yo estoy yendo para allá, ¿vale? Está bien, está bien Vamos a guardear Vamos a... A rushear esto Yo voy a resetear Vamos a dejarnos esto, ya Uy Cuidado ahí, ¿eh? Cuidado... Y... Se me hubo el ruido del backpap No, es para allá, es para allá No Hay que rushear el Drake Yo estoy perdiendo tiempo Y ahora me tengo que ir Ya no podemos hacerlo No Se lo van a pillar ellos Me llevo la... Esto... Y me parío No creo que podamos Fightear Igualmente No, ahí... Ahí era rusheando Que estaba yo y ya está No, it's okay Voy a morder si me puedo ultear fuera... Ya no llega creo Si entra Jarvan, lo ulteo yo y no puede... Pillar el Drake No puede darle para ellos Conmigo Pa, param, param Si me tened en cuenta eso del mundo Robert porreta palestino Qué estoy leyendo Esa información es verdadera Dónde te sacas eso Increíble Ven locos Me ha pillado la descarga Me ha quedado sin intentar castigar que estuvo un poco Estaría bien No le ha quedado el Draven No Si ya no está Kali, no vaya a bajar Estamos bien, estamos bien Voy a quedarme en el... Sigue sin estar a Kali Arriba Ya los vemos en el mapita El bardo... No está Se puede mover Estará moviendo Kali va subiendo, no sé si va a limpiar visión O igual te sube Tengo ulti así que... No puedo guardarlo Si queréis ir a Heraldo Voy subiendo, eh Vale Está el bardo por topside, así que... Estoy bajando, estoy bajando Vale, está bien No hacemos nada Vuelvo arriba Está Driven abajo, eh, así que... ¿Puedo ir medio? Sí ¿Puedo ir medio o sigo bot? A mí me da igual Va ardiendo para abajo Bueno, voy para bot Voy para bot Con mi ulti da igual que venga a Heraldo Ya vale, está en bot Está en bot Heraldo Cuidado Kali que igual ha guardado el Heraldo No, no va a divear No, no va a divear No, no va a divear Me están diveando abajo Me voy ahí yendo Yep Vale, ha puesto guarda aquí Sarita Si se va la kill, vale, no se va la kill No, no se va la kill Ya robo su topside Dale Tengo peor más frío arriba Estoy rotando, está llegando Yardvan, eh ¿No es Yardvan? Me han visto Espérate, espérate ¿Sube para arriba? Me he dado cuidado el Yardvan Ahí el Yardvan Cuidado con el Driven Se ha flasheado, no tiene flash, eh Todavía Ya, pues había que matarlo cuando podamos Entonces no tiene flash Flash de Yardvan Estoy con el aquí Si podéis venir Yo lo único que puedo hacer es ultear Madre mía Voy Yendo Vale, ¿lo matáis? Voy Cali muero Nice Fuera, fuera Fuera, fuera Yes word, yes word Muy buena Y te has pillado el Shatan del Yardvan Nice Si, hemos pillado Tengo... Ahí tengo... Tengo horario... Tiramos medio, vamos a ver Hmm Ahora en 30 Voy a coger periodo 2 Para el TP, para el Drake A ver si podemos poner vision por ahí Si venimos todas Hmm... Se me cae la bolita Del piercing Queda muy poco tía Para el demoral ¿De qué pixi? ¿Qué? ¿De qué pixi? ¡Sí, sí, sí! Sí, sí, sí La bolita El acepto Se me des porque... Se me des donde... Eh... Ay Dios mío Hostia ...estoyendo Oh, me cagué No, pero no morís con Emilio Está muerto el Reion Buty Job ¿Tenés en 3? ¡No se muere, tío! ¡Vale, nice! El Lelal le ha dado el cabezazo en la segunda torre, así que está muy bien. ¡Guay! Y yo me he fedeo aquí muchísimo. Cuidado, te sube la Kali para todo. ¡Vale! Y el Jarvan, yo no tengo TP, así que... ...pusha eso y vete. ¡No! Bueno, no pushes, no puedes. No lo puedo. No, no, no. ¡Alarison, ese es el primer game! Me gustó ni el juego. Como no tengo TP, mi ulti es muy importante para esos objetivos, así que voy a quedarme por arriba y hacer bloque de 4 en medio. O sea, abajo está más bien. Sí. Sí, hay que fixear la wave y tal, se avisa y así. Ahora mismo yo gano todos 1v1 y como tengo la ultimate siempre voy a estar 1v1, así que. ¡Qué buena! Muy buena, muy buena, muy buena. Estoy aquí ahora. Tened cuidado. A Kali rotando. Ah, ya estoy muerda. No será igual, too much. Sí. Ya. Sabes lo que ha pasado, que Ibi había tirado Q a través de seguro para voltear al Draven, pero como el bardo ha tirado portal, pues se mata al bardo en mitad del portal, me he quedado estancada. En serio, hostia. Y claro, como había tirado Q y ulti, y mi ulti pues no ha llegado porque claro, me he quedado... me he quedado... sí, he quedado ahí. No sé qué, no sé qué. Está bien. Nada, yo estoy jugando fatal, eh. O sea, muy bad. Me van a robar toda la bot side, así que... Te raya. Tendría que haber calentado un poco. Cuidado con la bot side. Cuidado con la bot side. Pero bueno, que da igual que farmeo y ya está. Nooo. Nooo. Me voy andando, tío. Fórmate tú esto. Tengo TP en un minuto. No sé si puedo guardear por aquí. Sí, es lo que te voy a decir, que vamos a guardarla. Id juntas, esperad a... a Sejuani, pa' guardear Que si no se hacen como... Ayup ¿Pasamos? Increíble ¿Está muerto? Está muerto Nice, nice, nice. ¿Podemos forzar Nashor? Si vienen, tengo ultis Sí, 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 sí. Podemos forzarlo, cien por cien Cuidado, cuidado Bueno, ah, sale Smythe en... Ya está. Hacemos Nashor y ya está Ya está. Iré para adentro Yo estoy bien, yo estoy bien, eh ¿Ahora? Sí ¿Ahora? Sí Da igual Le damos a Nashor y ya está ¿Qué pasa? Dios mío, no sé qué me pasa, no puedo moverme Me he bugado con la pared Increíble No sé qué ha pasado yo tampoco, la verdad, no mentira de nada ¿Qué ni que ese es el Jarvan, vale? No me he dado cuenta de eso, es me bad Ah, bueno Pero bueno, ha salido bien igual, no sé cómo Sí, ha sido un poco rara la fight, ¿no? Sí, ha sido muy rara, pero bueno Está bien, está bien Está bien, está bien Ha salido bien Vale, me quedo yo por abajo Necesito alfonyas Voy tres objetos ya, voy muy fuerte ¿Cuánto te queda para el filo, Sharin? Eh, me queda bastante aún Fíjate de los camps Ya me quedo, ¿ves? Fíjate de ese Vakia que sale Grey Eh... Ya me pillo ¿Haciste ayudita para guardar por ahí ahora? Voy contigo, está muerto, contigo Ok A ver si podemos... ¿Tienes guard para esta? Sí Si nos podemos meter un poco más pa'lante incluso Tener cuidado con... Cuidado que tenemos a... Es que tenemos a este en la espalda, eh Vamos a por este Oye Cuidado con meteros entre la jungla Que tienen bardo, Jarvan, esas cosas Toca la polla Tendrá TP Tendrá TP Está bien Vamos a Drake Instant Sí, sí, sí Yakan ahí Tengo ulti otra vez Tendrá un cero Sí, lo cedio Y ya está Voy vackeando yo para disfrutar de la Kale Si me va a espagando el tiempo Coño, yo digo ¿Por qué no me va a ir? ¿Por qué no le estoy carrando a este? Porque si es la idea es que Me doy un botón y se bugea Y no lo colocarán Me queda un K de oro Yo que elegijo ¿Pero? Cuidado, papá Pero... No... Han gastado ulti, eh Para retrasar el... Mmm... Ya... Vamos a aprovechar ya Nashor Vamos full medio Yo voy arriba, tengo TP El horn lo ignoramos Ojo no tenemos torres tampoco Si os inician avisadme Y recuerda a Candela Ponerme a jugar Si no estáis en línea Con Minions o algo Vale Pa' altepedio Ya, ya Ya Búfate eso, búfate eso Búfate eso Es que no me... No me quiero acercar yo mucho Pa' buffarlo Ya, es que no podemos acercarnos Si no estamos todas juntas Va, va Estamos bien Estamos bien, estamos bien Hoy TP, eh Aquí cazamos a alguien Buena Buena Oh, como un torretazo Vale, esto es de barda Vale, esto es de barda Vale, pa' atrás, pa' atrás O sea, ¿qué? Vale Está bien Vale, te vamos a por la torre No Vamos a por la torre en medio Nosotras Eh ¿Qué haces? No llegáis Te quita la Kali, vale Yo no llego a una Yo no llego a una ¿Qué eses? ¿Clash? ¿Está muerta? Bien 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 Quedó Quedó ¿Está en top, eh? Bien Vamos a darle Se sigue en el top Vale Pues nada, puedo acabar Soy el final boss Vamos Literal, eh Literalmente vas volando ¿Qué es esto? Ven aquí Da wave de polla Madre mía Vas volando Vas loquísima ¿Acabáis? Es que game más raro La puta madre Sí Quiero... Quiero acabar con esto Y acércame Ya estoy feliz Ahí Ahí ¿Dónde el Nexus? Ahora, ahora voy Facilito Bueno, facilito No hay que jugar como el culo, pero bueno Qué coño No hay que jugar como el culo Me he cagado encima 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 Ha sido muy raro, dios Ha sido muy raro lo del Nashor Sobre todo, eh, yo creo Ah, esto se lata En plan, si Acabemos de repente En plan Ya, no sé Han dejado solo el Draven Y se han ido 3 a 2 Ya No, ya Lo que han hecho Lo que han hecho Ha sido muy raro, la verdad Ha estado guapa Y se lo pude a las 3 de la mañana Listo Oiga